A continuación tiene la palabra el diputado Matías Walker. Muchas gracias, Presidenta. Saludar al Ministro del Interior y a su asesor, don Pablo Celedón, con el que trabajamos en la Comisión de Seguridad, en la Mesa de Acuerdos por la Seguridad Pública, que convocó el Presidente Piñera. Y aprovecho de agradecer porque nos invitaron a distintos diputados, senadores, alcaldes, desde el Frente Amplio hasta la UDI, porque en un plazo de 90 días elaboramos 150 propuestas en materia de seguridad. Y nos dimos cuenta que más que modificaciones legales, lo que más necesitamos es reforzar los planes comunales de seguridad pública en cada una de las comunas. Yo le pido al Ministro del Interior, así como el Gobierno de la Presidenta Bachelet, le entregó mil millones de pesos a las comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle, para que los vecinos puedan presentar proyectos de alarmas comunitarias, proyectos de luminarias, de recuperación de espacios públicos, que puedan volver a tener los municipios y los vecinos de los municipios recursos para estos proyectos, así como tuvimos el proyecto Comuna Segura, el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Y que se aplique una de las 150 conclusiones de la Mesa de Seguridad, en el sentido que los stops de carabineros guarden concordancia con los planes comunales de seguridad pública y que los recursos estén destinados precisamente ahí donde hay más denuncias. Nosotros vamos a aprobar este proyecto de ley porque es una prolongación del proyecto de ley que me tocó liderar hace dos legislaturas atrás y don Pablo Celeones testigo porque trabajamos en la Comisión de Seguridad Ciudadana, ese proyecto que aumentó las penas respecto al robo de vehículos motorizados en bienes nacionales de uso público a cinco años y un día. Entonces, no es cierto lo que dijeron algunos diputados que vienen recién llegando, que no estudian los proyectos, que acá las sanciones sean bajas. Nosotros ya aumentamos la pena del robo de vehículos motorizados a cinco años y un día. Lo que hace este proyecto de ley es complementar esa pena con otras medidas y yo quiero insistir en una, en estos 20 segundos, que es el marcaje de partes y piezas de vehículos. Ese es un proyecto que aprobamos en la Cámara de Diputados hace más de cinco años y que está en el Senado. No basta con ponerle GPS a los vehículos, hay que marcar las partes y piezas de los vehículos que son los que finalmente se roban y reducen, pero de todas maneras vamos a aprobar este proyecto porque es un avance. Muchas gracias, diputado. Desgraciadamente le terminó el tiempo. Tiene la palabra el diputado Fensalida. Diputado.